¿Qué es la sesión de la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la sesión de la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la sesión de la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la sesión de la Secretaría de Desarrollo Social? La Secretaría de Desarrollo Social? La Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la sesión de la Secretaría de Desarrollo Social? La Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la sesión de la Secretaría de Desarrollo Social? Muchas gracias.